Hola que tal, bienvenidos a mi canal Diamante Mandarín México, yo soy Fox Black y te recuerdo que si te gustan mis videos te suscribas al canal, un canal para principiantes en la cría del diamante mandarín, donde encontrarás tips, consejos de cría, de alimentación, de reproducción y más. Entonces suscríbete al canal y comparte para poder seguir creciendo y poder seguir compartiendo estas experiencias de cría. Lo que te comparto el día de hoy es esta parejita de periquitos, me la acaban de regalar, saludos al amigo Fernando, suscriptor y amigo del canal que me los obsequió. Bueno, crié periquitos hace unos 10 años atrás, espero poder compartir y que sea de su interés un poco de la cría de este tipo de aves. Eso sería todo, eso es lo que te comparto el día de hoy, esta nueva adquisición, sígueme en mi canal Diamante Mandarín México, recuerda suscribirte y compartir para poder seguir creciendo y poder seguir compartiendo más experiencias de cría. Gracias. 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 Gracias.